Al Barça le han vuelto a golear en Europa y, bueno, como ya hemos visto muchas veces, no nos podemos sorprender. Vamos a comentar un poco esa trayectoria rante del Barça en Europa. Muy buenas a todos, ¿qué tal? No pude hacer ayer vídeo tras el partido del Barça, pero bueno, tuvisteis, creo que, directo de Iñaki y tuvisteis algún vídeo más, creo que, para poder analizar esa derrota del Barça en Lisboa por 3-0. Una derrota durísima y que le complica el grupo porque le deja con cero puntos después de dos jornadas y todavía le queda ir al campo del Bayern. No obstante, creo que, ahora analizaremos un poco esa trayectoria del Barça, pero creo que todavía tiene muchas posibilidades de clasificarse, ¿no? Creo que va a ser un grupo en el que, con hacer nueve puntos, le llegue al Barcelona porque el Benfica está con cuatro. El Benfica, doy por hecho, que va a ganar al Dinamo el Jef en Lisboa, se pondría con siete. Pero después tiene dos partidos contra el Bayern y uno contra el Barcelona en el Camp Nou, donde creo que, si el Barcelona le gana y ha ganado los dos partidos entre el Dinamo el Jef, pues tendrán muchísimas posibilidades de clasificarse. Porque cuento con que el Benfica va a perder los dos partidos contra el Bayern. Aunque fútbol es fútbol, como se dice, y nunca se sabe. El caso es que se clasificó en el Barça, que obviamente es muy relevante, se ha vuelto a llevar un buen meneo en Europa. Un muy buen meneo que se junta al de la pasada jornada, ese 0-3 contra el Bayern, y que, digamos que tiene su origen en 2016, desde el año 2016, año posterior a la quinta Copa Europa de Barcelona, esa que ganó, creo que fue en Berlín, ante la Juve, por 3-1. Desde ese momento, al Barcelona lo normal es que cuando se acerquen los momentos calientes en la Champions, un equipo le pase completamente por encima. ¿Qué ocurre? Que si antes eran las eminatorias directas, ya en partidos antirrivales realmente complicados, poco a poco se está convirtiendo en algo habitual incluso en la fase de grupos. Ya os he comentado estas dos derrotas en fase de grupos, 0-3 y 3-0, pero es que el año pasado también estuvo el 0-3 contra la Juve. Si hacemos un repaso muy rápido, tenemos, de hecho, que el Barcelona pierde en la 15-16, 2-0 con el Atleti, un 2-0 que le sirve al Atleti para remontar y clasificarse a las semifinales de Champions, habían quedado 2-1 en el Camp Nou. En la 16-17 pierde 4-0 contra el Paris Saint-Germain, en París, después remonta con el Aiteguinazo, 6-1 en el Camp Nou, está sobre aviso, ya sabe que no se puede relajar y aún así pierde de nuevo 3-0 contra la Juve, a la que ya no puede remontar, lógicamente. Todo esto en cuartos de final. El año siguiente, en la 17-18, que parece que ya las aguas están más tranquilas, que le gana a la Roma 5-2 en cuartos de final de Champions, bueno, pues se come un 3-0 de vuelta, un 3-0 ante la Roma, un equipo que en principio era muy inferior al Barça. En la 18-19, después de muchísima suerte en semifinales, muchísima, muchísima suerte, le gana 3-0 al Liverpool, en un partido en el que es inferior claramente al Liverpool, bueno, pues se lleva de vuelta un 4-0 con ese cuarto gol de auténticos locos en Liverpool y con las bajas de Firmino y Salah. Un Liverpool que venía muy disminuido, también tenía Keita afuera y que consiguió levantarle esos tres goles a base de muchísima intensidad y de un Barcelona que se fue viniendo abajo con el partido. Y tenemos, obviamente, en la de 19-20, el famoso 2-8 contra el Bayern. El famoso 2-8 donde no hay que dar mayores explicaciones porque creo que el resultado ya lo dice todo. El año pasado, el 0-3 contra la Juve en fase de grupos, y ojo, podía parecer algo intrascendente, fase de grupos, ya clasificado. Bueno, es el partido que dio lugar a que la Juve pasase de primero y el Barça de segundo. Habían quedado 0-2 en la ida, en Turín, los dos equipos habían ganado todos los partidos, menos, obviamente, la Juve ese de Turín, y en la vuelta, en el último partido de grupo, a la Juve solo le valía ganar de tres goles. Entonces, pues ganó 0-3. Ganó 0-3 al Barça y le dejó segundo, y por ello el Barça se tuvo que enfrentar al Paris Saint-Germain y recibió un 1-4 en el Camp Nou. Después no pudo remontar, quedaron 1-1 en París, pero el 1-4 en el Camp Nou se lo comió. Así que, junto con las de este año, son muchas goleadas, muchas goleadas las que ha recibido el Barça en los últimos años, y la verdad es que es más propio de un equipo de muy segunda fila que pueda estar más acostumbrado a ser goleado que de todo un Barcelona, que al final debería ser el que protagonizase muchas de esas goleadas. Hay una pérdida tremenda de competitividad en el equipo en los últimos años y Europa, digamos que en ese sentido, es el mejor termómetro y además, en mi opinión, la caída de nivel del equipo, ya no solo a nivel competitivo, sino a otros niveles, es progresiva. Es progresiva, va avanzando y Europa te la descubre enseguida. Es verdad que en España es más difícil de sacar a luz eso porque, lógicamente, el nivel de la Liga Española no te expone a jugar cada 7 días contra un equipo con la capacidad o con la calidad de algunos de sus jugadores como para hacerte daño. El Benfica no es un equipo absolutamente top, ni mucho menos, pero el Benfica sí que tiene esos jugadores que si tienen un buen día y si el Barcelona les abre la puerta pues son capaces de retratar a un equipo. Y es lo que ocurrió ayer. Ese tipo de rival en España, pues no hay tanto, no hay tanto rival de ese tipo y por lo tanto, pues en España va compitiendo mejor. Pero, obviamente, la travesía sin Messi va a ser muy larga, va a ser tremenda porque Messi, este tipo de partidos, donde a lo mejor el rival no está en superior al inicio, por lo menos, o donde tienes ciertos minutos de dominio, pues muchas veces un gol de Messi cambia. Cambia el partido, cambia las dinámicas, cambia el ánimo de cada equipo y de esa manera el Barcelona ha enmascarado muchas veces digamos que partidos donde podía haber sido inferior o donde iba a ser inferior pero donde un gol de Messi le ha abierto un poco el camino. En Europa no le ha valido para evitar esas goleadas, porque todas estas goleadas que he comentado antes han sido con Messi menos las de este año, obviamente. Pero en España, desde luego, sí. En España le ha servido para ganar muchos puntos. Y en Europa, en fase de grupos, digamos que Messi tiene unas cifras normalmente muy buenas. Donde más le costaba Messi ya es en las eliminatorias pero en fase de grupos es un jugador que, bueno, que hacía muchísimos goles y que ha hecho que las clasificaciones normalmente del Barcelona Champions en los últimos años, a pesar de ser un equipo que después en las eliminatorias la podía llevar pero ha hecho que las clasificaciones hayan sido tranquilas. Yo no recuerdo en los últimos años una clasificación de grupo de Champions en la cual el Barcelona lo haya pasado realmente mal para clasificarse. No ha ocurrido eso y creo que ese suelo competitivo que le daba Messi ahora lo ha perdido y tiene que encontrar otros caminos del Barcelona. Ya os digo, con nueve puntos yo creo que se clasifica vamos, con nueve puntos se clasifica casi seguro pero tiene que conseguirlos. Tiene que ganar ese doble partido contra el Dinamo de Kiev sobre todo el de Kiev, se le puede complicar un poco más y tiene que ganarle al Benfica. Al Benfica en casa porque no es tan claro ahora mismo que lo vaya a conseguir. Obviamente en el Camp Nou tendrán ellos la esperanza de ganar al Benfica pero no es tan sencillo. Y ya contaré en los próximos días, seguramente la próxima semana que los temas de límite salarial al Barcelona no le van a permitir hacer muchas cosas no le van a permitir tampoco acortar plazos en la mejora del equipo va a tener que seguir penando la mala administración que han tenido en los últimos años y por lo tanto los atajos no van a ser fáciles de coger. Así que lo iremos comentando pero espero vuestros comentarios que opinéis sobre toda esta situación si os ha gustado el vídeo dejadle un like y compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.